La revolución de la impresión en tercera dimensión parece estar llegando a su clímax con la impresión de casas-habitación. Un proyecto que promete no sólo ahorrar costos y materiales, sino iniciar la nueva era de los desarrollos inmobiliarios. Esta casa de hormigón se imprimió en sólo tres semanas utilizando una novedosa tecnología de impresión 3D. La directora del proyecto en Camp C, el Campus Experimental de Arquitectura Sostenible, donde se construyó la vivienda, nos cuenta más sobre las ventajas de esta revolucionaria técnica de construcción y sobre lo que aún queda por mejorar. Esta tecnología tiene muchas ventajas. Por ejemplo, utilizamos menos material para imprimir, porque sólo imprimimos allí donde se necesita el material. También tenemos menos residuos, porque por ejemplo no necesitamos moldes para verter el hormigón, necesitamos menos transporte a la obra. También hay una gran ventaja en la variedad de formas que puede tener el diseño final de la casa, pero ¿por qué las empresas aún no utilizan tanto esta tecnología? Porque también hay algunas desventajas, algunas técnicas que hay que explorar aún más. Por ejemplo, cuando se hace el diseño, hay que transformarlo en un diseño imprimible y se necesita el software adecuado para hacerlo.